Minjala Yadaos Entonces me tengo que enfrentar contra esos cabrones Tengo que ir desbloqueando habilidades Y expandiendo mi territorio Como cualquier Assassin's Creed Como todo otro cualquiera Assassin's Creed Qué chido, qué bonito Qué padre Qué bien, qué bueno Qué chido que asiste este desmadrito De Far Cry Preymal Pero a mí sí me llamó la atención No sé por qué me gustó No sé por qué me gustó Me llamó la atención bastante Y pues sí me agradó eso de andar Pues usando animalitos para todo el desmadre Y luego también tengo que encontrar animalitos para domarlos y todo el rollo Entonces sí está chido Nada más que tanto que cambie de juegos Se me olvida la maldita configuración de controles A ver, corro Abajo círculo Ok Venco con X Carnada Ok Todo está bien padre Me agrada mucho este pinche juego Vamos a ver Qué es lo que tengo que hacer Ah Creción Y habilidades Qué habilidades tengo Ah, ya puedo seguir aumentando la habilidad Necesito correr agachado Muy rápido cuando estás agachado Me agrada el árbol de habilidades que tiene el juego Este Es bastante extenso Y como que sí me dan ganas de Me obliga De hecho no me dan ganas Sino que me obliga a seguir Eh, cazando Eh, moviéndome por todo Por todo el mapa Entonces pues Eso está chido Ahí Apa Chiska 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 Gracias por ver el video. ¡Narty! Qué bonito, qué bonito. ¡Ni! 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 Está chido eso de mandar a los animalitos a Takari. Está muy chido. ¡Ni! ¡Ni! ¡Mi! ¡Ni! 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 ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces las habilidades están muy chingonas. Necesito seguir conociendo a más personas para poder... desbloquear aún más habilidades no puedo ir por acá necesito desbloquear esto entonces aquí hay más tengo que hacer esto no puedo entrar acá creo si recuerdo bien vamos acá y vamos a esta misión quiero ver que tengo pedernal 9, 2, 6, 6, 3, 8 no creo que ya no puedo reunir más pedernal creo que ya no no corres cobarde se estima mucho este pinche salió pendejo chale vamos a buscar ¿qué buscaré? quiero ver es que creo que ya no puedo llevar más quiero aumentar mi bolsa de objetos que puedo llevar porque no manches no me dura nada así se pone complicado en ese asunto bastante complicado la vista de águila está chingón este de su madre no, 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 no Ahí está mi jeta Pues sí, yo creo que Vamos a... Voy ahí allá Un lugar cercano Para poder Completar algunas locaciones Y ya Lo bueno es que esta onda está cargando rápido Yo pensé que se iba a tardar para cargar Vamos a acariciar al niño Tigre o lo que sea Puma ¿Qué diablos es un puma? Es un león Un león negro Y también puedo... No puedes comer salud llena Potencia de velocidad Incombustible disponible Oh... Vamos a ponerlo como... Básica Vamos a ver Entonces quiero moverme para esta opción que está acá Y... Vamos a ver Con esta misión Vamos a ver Con cual sea que es el animal que tenemos que vencer Cual sea, cual sea Ya, vamos a ayudarlo a matar Ayudar a Wenya a matar bestias Los perros salvajes están robando carne a los cazadores locales Qué chido Entonces vamos a cazar animales Ah, mira Malimadre Pobre tío ¿A quién está chido? Necesito un leopardo Se va a tener que quedar ese cuate Pero ya me equivoqué Muy bien Vamos a ver Tú ser buen guerrero Uga, uga Estás muy negra, amiga Uga, uga Chaca, chaca Tienen que ser ocho perros Pobre tío Y ahí son los malditos animales Oh, no 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 vamos voy a curar espérame pues déjame curar tu chingada madre no te voy a curar cabrón ah no está re bien incendie todo el bosque para poder que bien que bueno soy todo un hombre un hombre estúpido yo prefiero incendiar todo el bosque a solamente cazar a los animales como se debe pues claro como todo lo si 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 problemas grandes grandes problemas grandes soluciones como todo como toda la raza humana destruyendo su medio hábitat para poder que bonito que bonito que bien que bueno que bueno que bueno felicidades felicidades a mi estoy descubriendo un nuevo hito de la raza humana destruy medio bosque para poder terminar con los problemas listo listo grande grande ese grande maravilloso hay gar buen ya matar bestia uga uga dios mi vida que bonita que bonita que bonita que bien que bien que bien que bien que bien a ver ya completé esta actividad guante guante al diablo esto necesito chingues man hay algo por acá ahí ahí estás chingues chingues ¡Qué pendejo! ¡Ah! ¡Qué ingreso! ¡Qué complicado! Me complico el estúpido nada más. Vamos a seguir entonces a ver qué tal. Este... Vamos a hacer una fogata. ¡Qué bonito, qué bonito! Y creo que aquí hay un... Pues lo puedo hacer con mi arco y flecha. Este iba... Por... Toda la colina, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Pero aquí arriba hay algo. Oh... 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 ¿Es que? Listo, si está listo. Bien. Luego tengo que llegar... ¿Está difícil? Cazadora Jaima. Contará más sobre las cacerías Señor de las Bestias. Nuevo especialista para mi aldea. Vamos a ver... ¿Hay alguna otra cosa un poquito...? Bueno, dificultad no tan alta. Media... Media... Uy, media. Pues ya, ya estoy casi... Es difícil, mira. Tengo que usar todo por acá. Ya llegué hasta acá, ¿no? O que era ardiente. Ok, ok, ok. Entonces aquí hay... Bueno... Pues me llama más la atención. Bueno, está más lejos... Este otro. Debo de enfocarme en alguno. Para que pueda hacer todo este desmadre. Rápido. Ayuda, bolsa, aldea... 40 agentes en mi tribu. ¡Qué chingón! A ver si poco a poco va a ir aumentando. Ajá. Piel de mamut. Uy. Piel de tejón. Ajá. Seis puntos de habilidad. Ok. Delimación de animales. Ajá. Ajá. Ok. Ajá. Ajá. Oh, bien. Vamos a... Vamos a ir entonces a esta. Es que puedo... Qué difícil es que me decida Vamos a trabajar Lo bueno que no se atarda mucho en cargar El juego, está chido Wow, wow O sea, por qué se carga tan rápido O será porque mi juego es el disco Bien más rápido el acceso a esa información Será que es por eso Lo vemos aquí Se mueve muy rápido Deja caer No puedo caer el agua y no pasa nada Oh, qué chingón Creo que prácticamente no me pasó nada No se puede ver mucho No se va a hacer buenas Oh, oh No se va a hacer Si no me dicen nada, no se va a hacer nada Si no me dicen nada, no se va a hacer nada Alos, qué son esos manatis No sé cómo diablo si manatis No, no son manatis No sé cómo diablo si llaman esos muchos animales Está muy chingón Está muy chingón Está muy chingón Una vista de águila de Assassin's Creed Está muy chingón Está muy chingón Es una persona ¿Cuál es entonces el problema acá? Un tal vez si acasan manadas de depredadores que amenazan a los Wenya Pero es un enemigo, ¿no? Está muy chingón Está muy chingón Quita Ok, muy bien Vamos a ver qué tiene que decirme Uga, uga Tú, hablar, yo Escuchar Jabalí, desvení al campamento Dice el ciudadano Bellos, fuertes Tú, fuerte Mata a Jabalí Uga, uga Ve a matar a Jabalí Siento con esta madre Cuál es su idea Qué pedo, qué me quiere decir Ah, va a empezar a ser ese pendejo Nada más me manda a matar a Jabalí Una más chica, a su madre Vamos a ver esta casa una vez No Vamos a ver si puedo descansar No No puedo descansar por acá, ¿verdad? No, no hay lugar para descansar No me deja salir mi necesito Otra cosa Vamos a saliruspiro Una vez Quiero que me siga Y ya no se quede ahí Ah, no, si ya Se pudo El cedro del norte Ya puedo Entonces ya puedo Hacer mi Ah, no Todavía no Necesito hacer el cero del norte Por algo Ah, no Ah, no, estoy bien pendejo Cero del norte Cualquier cero del norte Entonces Chingados Ah, aquí está Hermano en apuros Hermano en apuros Lleva al guerrero Karosh A tu aldea Te enseñaré para su Madame Tu luchar Contra winga Tu ayudar Mi haita Si No El pedo No A huinja Sakwars Guarpati A huinja A huinja Sakuars A huinja A huinja A huinja A huinja ¡Ah! 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 ¡Sue Yu-di! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y... ¡Coco es un beso! ¡H Kung Dios! ¡Va tú,аствué! ¡Va tú! ¡ cousin! ¡H S 연�rom supernatural! ¡Slechir! ¡Si salvemos. Maldito loco. Ah, está enojado. Ok. Uga uga, yo coma gente. Claro, vamos a quemar gente, neta. Que chido. Vámonos entonces a quemar gente. Es que ya. Ok, 1 de 3. Vamos bien. No. 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 como no se mueve mucho parece bastante fácil vamos 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 puta madre que pedo a ver este debe soltar el cuerpo bien ah si cierto falta otro cuerpo para quemar no esta ah aqui no esta bueno vamos a esperar a ver mas cuerpos o no oye ah ya que pedo ya que onda chingada madre no se que pedo a1 a1 cae a1 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 cae a1 a1 y Ok, estoy realizando esta misión con Dios me dio entender, yo creo. Joder, mi gatito, la que te voy a curar, mami, es culero. No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno que no me había matado una maldita enfermedad, una infección. Qué chingón. Qué grandes. No, esos cabrones. Ah, chica. Buscar. Buscar. ¿Qué más? Despellejar, gane por nueve. Ok. 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 De color a carne. Ya como que me está dando un poquito de hambre. Pero poquito. Ah, pero nosotros no, los huengas no comemos carne humana. Ok. Ok, entonces, seguridad es de pelea. Ahora. Ok. Vamos a ver esta. Claro. Claro. Y ahora ya no. Chíganle a su madre. Culeros. Ok. Entonces me hace falta la de esa chica. Y la de ese otro tipo que es doble de garrotes. Oh. Onda, doble de trampas. Me agrada el tipo de habilidades que puedo ir desbloqueando, ¿eh? Sí, está muy chido. Sí, está muy chido. Muy bien, muy bien. Me está agradando esto. Y luego tengo este puesto medio. Ok. Y está aquí este otro. Ahí está la chica. El problema es que necesito más recursos. Ya me ha quedé sin nada. Ya me quedé sin recursos. Ah, chinga. Aquí es el palito. A ver. 7, 7, 2, 8. Este animal está. Plantas amarillas. Plantas amarillas. Plantas verdes. Aunque no me mate ninguna de estas pinches plantas. Está chido. ¿Se imaginan un juego? De verdadera supervivencia. En donde en realidad cualquier cosa que consumas te va a matar. Uh. Sería la maldita mera onda. El juego de supervivencia de la vida real. Salte al maldito. Salte a la maldita montaña. Ok. Tengo muy poca capacidad de carga de objetos. Tengo que... Ah, es cierto. Tengo que... I'm sorry. Necesito más flechas. Aunque no son mis favoritas. Un evento. Rescatar. Mata a los invasores y deva a las huellas. Vamos a rescatar a nuestros hermanos, güeyes. Último tiempo ahorita. No puede ser. Me mataron. Sabía que me iban a matar. Maldita sea. Ay, diablos. Ya vale, madre. Ay, güey. Me regresaron mucho. Bueno, ya ni modos. No puedo agarrar este, anda. Chale. Ok. 11, 5, 2. Mata a Pedernal también. Me sigue faltando Pedernal. Tengo 4 de Pedernal. Me gustaría que esta onda se quedase así. Para cuando la necesite, en realidad. Mucho, 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 mucho. Y después voy a conseguir más. Madera, mi poquito. Mata. Tengo 4 de Pedernal. No tiene que ir. No tiene que ir. Ah, qué bonito, qué chingón Qué padre Qué chido ese dios No te mueras mucho, mi querido leoncito No te mueras mucho No sé qué quise decir No te mueras, mi querido leoncito Vamos a caer No te mueras, mi querido leoncito No te mueras, mi querido leoncito Hay un tigre por acá Cuidado Claro Lobos Con razón Como que creo que por aquí hay abejas O escucho Abejas Estoy ya bien pinche sordo Bueno ya Un hombre se anda bañando Vamos a ver Hasta el domingo Es aquí Pinches miruñes Viejos cochinos ¿A más o menos? Que bueno Digo Que bueno Ok Necesitamos esto ¿Qué más necesitamos? Ya está lleno Ya está todo bien ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Ok, ya no necesito más madera, pero nada, tal vez, pellejo, tal vez. Vamos a combatir a los invasores. Vamos. Vamos. Maldita. 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 I'm sorry. Maldita. Maldita. Me caga eso de cancelar una flecha. No tendría que ser cancelar. No tendría que haber una opción de cancelar. Es lanzas y cancelas. No las sujetas. No, o sea, no tienes que cancelar. No, no, no. Oh, 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 maldita sea. Esa es una chingadera. Te odio. Maldita sea, malditas águilas estúpidas. Chave, qué mal pedo. La águila me vio como carnada, como una maldita presa cualquiera. No se vale. Mantén L2 y oprime R1. No. No. Ah, ya. Es debo acá. Ahí está. Bueno, ya me aburrí. Yo creo que mejor me voy directamente acá y ya termino ese desmadre. Ya tengo muchos. Después le sigo con esto. Está chido. Está padre, está bonito. Pero ya se acabó. No. No. No.